Una sola alerta de Cointelegraph Markets Pro proporciona un ganador de tres dígitos en 24 horas para los traders de criptomonedas. Cointelegraph Markets Pro sorprendió a los traders el 8 de abril con una enorme ganancia del 379% a partir de una sola alerta. La plataforma de negociación de criptomonedas basada en inteligencia artificial detecta los movimientos del mercado en el momento en que se producen. Uno de los indicadores que señalan estos eventos es el Score Vortex. El 7 de abril, OG Fan Token se preparaba para un notable repunte. OG Fan Token es una criptomoneda creada para que los clubes de eSports interactúen más fácilmente con sus fans. En asociación con las aplicaciones móviles de blockchainsocios.com, el club de eSports OG impulsado por el token CHZ tiene como objetivo mejorar la experiencia deportiva. El repunte de OG esta semana fue seguido por un repunte del interés en tokens de aficionados como City y Bar. El token cotizaba a USD 2.90 cuando su Score Vortex, una comparación histórica, instantánea, entre las condiciones actuales y pasadas del mercado para monedas individuales, superó los 75 puntos. En las siguientes 24 horas, el precio de OG se disparó hasta los USD 13.90. Esto supone un notable salto del 379%. Cinco días después, los traders podrían haber obtenido ganancias adicionales a medida que OG despegaba de nuevo. El 13 de abril, se encendió un Score Vortex de 80. En las siguientes 24 horas, el token experimentó una rápida subida del 40%. Cualquiera con acceso a Markets Pro tuvo la oportunidad de capturar estas ganancias que contrastan fuertemente con el rendimiento de Ethereum en lo que va de abril. Ethereum tuvo la histórica actualización, Zangai Capella, que permite retirar tokens del contrato de depósito. La actualización desbloqueó 36,400 millones de dólares americanos en ETH en stack e impulsó el precio del token desde los 1,775 dólares americanos a principios de abril hasta los 2,132 dólares americanos, una ganancia mediocre de poco más del 20%. Cointelegraph Markets Pro, por otro lado, emitió múltiples alertas que condujeron a ganancias significativas en los tokens subyacentes asociados con esas alertas. En el informe semanal de Vortex se ofrece un resumen de estos resultados. Desde el 26 de marzo destacan varias oportunidades de trading ganadoras. RPL fue uno de los muchos activos Vortex altos de esta semana. El 13 de abril una fuerte puntuación de 80 parpadeaba cuando el activo cotizaba a USD 42.18. El precio pronto comenzó un fuerte ascenso, alcanzando un máximo de USD 60.97 el 17 de abril. Esto supone un aumento del 45%. Una puntuación verde de 75 también apareció brevemente el 15 de abril, cuando RPL cotizaba a USD 52.53. Los traders que compraron este punto de precio podrían haber visto una ganancia del 16% en solo dos días. RPL es el token de utilidad y gobernanza de Rocket Pool, un protocolo de staking líquido en Ethereum. El proyecto es el primer fondo de staking de Ethereum totalmente descentralizado. SXP apareció en los gráficos Tweet, Trade y Most Active On-Chain de 24 horas del 28 al 31 de marzo. En el momento de su aparición, el 28 de marzo, cotizaba a USD 12 y 29 y el 3 de abril alcanzó un máximo de USD 0.764. Esto supone un aumento del 163%. SXP es el token nativo de Swipe, un ecosistema de billetera de criptomonedas que permite intercambiar fácilmente dinero fiduciario en diferentes plataformas de transacciones y comercio. ICX encabezó la tabla de volumen de negociación el 2 de abril cuando cotizaba a USD 0.282. Solo tres días después, su precio subió a USD 0.464, un aumento impresionante del 76%. ICX es el token nativo de ICON, una red de cadenas de bloques que tiene como objetivo crear una economía digital en la que la red ICON alberga otras redes basadas en cadenas de bloques. Cointelegraph Markets Pro entregó más de 204 alertas que condujeron a ganancias de dos dígitos en 2022. Esto supone una media de cuatro alertas ganadoras a la semana y 17 alertas ganadoras al mes. Este año, la plataforma de trading de criptomonedas continúa alertando a los miembros sobre este tipo de operaciones potencialmente ganadoras, independientemente de las condiciones del mercado. Con las nuevas actualizaciones de la plataforma, Markets Pro 2.0 incluye ahora no solo los indicadores de IA heredados como el Vortex Score y las alertas News Wackes, sino también una gama diversificada de nuevos indicadores que incluyen Top Exchange Inflows, Top Exchange Outflows y Most Active On-Chain. Los indicadores adicionales ofrecen a los miembros de la comunidad Markets Pro la oportunidad de encontrar más oportunidades de trading que nunca. Descubra cómo Cointelegraph Markets Pro proporciona datos sobre los movimientos del mercado antes de que esta información sea de dominio público. Cointelegraph es un editor de información financiera, no un asesor de inversiones. No proporcionamos asesoramiento de inversión personalizado o individualizado. Las criptomonedas son inversiones volátiles y conllevan un riesgo significativo, incluido el riesgo de pérdida permanente y total. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Las cifras y los gráficos son correctos en el momento de la redacción o cuando se especifique lo contrario. Las estrategias probadas no constituyen recomendaciones. Consulte a su asesor financiero antes de tomar decisiones financieras. Todas las rentabilidades citadas son correctas al 24 de abril de 2023.